Y escuchen esto, un misterioso animal tiene entre el miedo y la desesperación a campesinos de varias veredas de Cundinamarca desde hace dos meses. La especie sigue atacando a ganado y hasta la gente teme por su vida, aunque parece un mito, la comunidad sostiene que la amenaza es real. Luis Jurado, detalles de esta historia. Jennifer, son varios los ataques que ha hecho esta especie aún desconocida, pero la preocupación de los campesinos es legítima además, porque ellos vienen saliendo de una temporada de sequía en la cual mucho de su ganado murió y ese animalito pues está también matando a los poquitos que les quedaron para su sustento. Ellos dicen que la especie ataca en las noches, pero además están preocupados porque asegura que ese animal es grande, ha atacado incluso a vacas, a caballos. Están a la espera de que las autoridades les den respuesta de quién es y por supuesto de que lo pongan dentro de un lugar que le corresponda, que no ataque más a su ganado. Estas huellas se evidencian pasos de animal grande y es que en todo un misterio se ha convertido la presencia de una extraña especie que tiene a los campesinos entre el miedo y la desesperación en Tausa, Cundinamarca y en municipios aledaños. El ganado no se ha librado de los ataques del raro huésped. El cabrito lo mató instantáneamente, los terneros, uno lo mató de una, se le trepó por la parte de la nuca y el estómago, le hizo un orificio y los otros tres terneros los dejó heridos. Desde el 29 de abril al 2 de mayo, ocho ovinos y presentan las mismas características. La comunidad lleva dos meses padeciendo por este raro animal que sigue al ataque. Otro caso ocurrió en las últimas horas en el municipio de Cucunubá. Tiene un animal y la atacó y un animal de mucha fuerza porque de donde se condujo la ternera hasta aquí hay más de 200 metros. Para mí que este animal vuela. Hace dos meses también mató una yegua de la misma manera. La degolló y se le come solo un poquito. Mientras los ataques persisten, por las veredas circulan todo tipo de rumores y hasta la gente teme por su vida. Dentro del sector donde nosotros habitamos, incluso a las seis y media o siete de la noche, ya no se ve que salga ningún niño ni ningún joven porque pues está corriendo peligro. El veterinario de la zona que realizó la necropsia a los animales atacados dio su propia versión. No solamente se ven las heridas, como te digo, pero no se ve ningún tipo de lesiones, así que se lo coma completamente, no. Simplemente se ataca como la parte del cuello, que es lo que más se desenfoca. La unidad municipal de asistencia agropecuaria de la zona analiza si se trata de estos perros salvajes que quedaron registrados en una cámara de seguridad. Sin embargo, los campesinos insisten en que la especie es otra. Perros no, ni un felino no sería, porque si un felino matara a un animal, pues vendría a comerse la carne, pero solo se toma la sangre. En todo un mito se ha convertido esta cadena de ataques. Hace dos meses, Noticias Caracol registró casos parecidos en Susa, Foken y Ubaté. En la emisora local afirman que la misteriosa especie también cobró vidas en Suesca y Guatavita. Pues mire, por lo menos van 100 ataques. Nosotros hablamos sobre este tema con la CAR. Ellos nos aseguran que se trata de perros salvajes que se están movilizando por la cordillera que conecta a estos municipios. Hicieron un llamado también a las personas. Ellos dicen que entienden el pánico de los campesinos, pero le piden que no vayan a matar a esta especie. Por el llamado a la comunidad de que no salgan a cazarlos, nosotros vamos a disponer con la policía de carabineros la próxima semana a nuestra unidad de rescate animal para tratar de identificar la manada. Nosotros seguiremos atentos a este caso, por supuesto, del lado de los campesinos de Cundinamarca. Me despido desde el centro de Bogotá, Liz Jurado, Noticias Caracol.